Quiero que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de SIEPONLINE.COM Y este video no estaba previsto, pero... Les voy a enseñar algo de Nintendo Ultimate Super Smash Bros Ultimate para Nintendo Switch Y es que algunas personas no saben que el juego Que intentan ganar un jugador Pelear contra un jugador con la intención de ganarlo Usted puede también volver atrás y reintentar Y ganar este jugador, intentarlo de nuevo, intentarlo de nuevo hasta ganarlo Entonces, todas las competencias que usted hace en contra de un jugador para ganarlo Y luego lo pierde, usted tiene la oportunidad de pelear de nuevo y ganar ese jugador Entonces, aquí en este video yo le voy a enseñar como hacerlo Vamos con el intro y comencemos con el video Ok, lo primero es que vamos a ir a la pantalla principal del juego Vamos a ir a la pantalla principal del juego Aquí en esta pantalla yo voy a mostrar la parte donde dice GAMES AND MORE Y aquí debajo va a salir Challenger Approach Y ahí entonces usted puede combatir contra los jugadores que usted intentó ganar Pero por alguna razón perdió Y ahí usted intenta ganarlo de nuevo Regularmente le pregunta, regularmente le pregunta con cual jugador usted quiere combatirlo Yo quiero combatirlo con ejemplo con Donkey Kong Que es el jugador que más me gusta, por ejemplo Arranco con Donkey Kong Y ahí entonces yo tengo la oportunidad de ganarme de nuevo Un jugador que yo intenté ganarme hace unos días Y así mismo como lo pedí ahí, lo pedí la otra vez ¡Ay Dios santo! Por nada, intentaré ganarlo en otro momento Lo cierto es que usted puede entonces Aquí ya en el menú principal Voy a cambiar de sesión Voy a coger la sesión de la hija mía Y usted verá nuevamente Ya en mi sesión no aparece Porque ya el último que yo no pude ganarme Ya volví y lo perdí Bien, aquí entonces En la parte de Games and More le sale la opción aquí debajo Para usted intentar ganar algún jugador que usted no pudo ganar Por decirlo así En este caso es Ness Yo voy a intentar ganarlo De igual manera con Donkey Kong P Partido de la Higa Quedí también Seguirás pero un jugador que usted no pude ganar Y como se sugerir Bien, aquí es untuk hacer la parte de misión Y como se sugerir Y como se sugerir y ahí si usted lo derrota inmediatamente ya le da la oportunidad de desbloquear su jugador y así puede seguir y va a seguir desbloqueando todos los jugadores que usted no pudo desbloquear porque en algún momento cuando le salieron usted perdió bien, espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, darle like y compartir hasta la próxima